¡Hola Géminis! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 19 de febrero de 2018 y no te vayas a lanzar a nada nuevo guiándote por recomendaciones de personas que no conoces bien que podrían causarte pérdidas económicas. En cuanto a tus relaciones sentimentales, este es un momento delicado porque estás susceptible y puedes lastimar a otros con palabras fuertes sin querer debido a la influencia de tu regente. Por lo tanto, como sabes, deberías ser precavido o precavida porque sin querer podrías tener algún conflicto. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud superarás cualquier tipo de situación clínica si haces lo que debes y no intentas resolver tus problemas de salud acudiendo a personas no calificadas para ayudarte en ese sentido. Combina tratamientos alternativos y naturales que despejen tu mente y tu espíritu. En cuanto al trabajo, empiezas en este día importante un periodo exploratorio en el cual podrás iniciar tareas novedosas y que anteriormente no hubieses hecho y sobre todo emplearte en actividades que requieren de tu experiencia. Es el momento de iniciar algún proyecto nuevo, quizás un trabajo por cuenta propia, así que atento a las señales. Y por último, en el amor, atento Géminis. ¿Terminaste una relación hace poco? ¿Estás solo o sola? En lugar de lamentarte, disfruta de lo que se llama la soledad creativa. Así te darás tiempo a ti mismo o a ti misma para analizar mejor tu situación, tu vida, tomar decisiones más felices y superar los errores del pasado. Tu signo es intuitivo y sabes siempre cómo salir adelante de todos los tipos de problemas que puedan surgir. Así que, pensamiento positivo. Hasta mañana, Géminis. ¡Disfruta de tu día!